¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Deltarune. Ok chicos, nos quedamos aquí en el castillo de Naipes después de la pelea de Lancer contra Susie y vamos a continuar desde donde nos quedamos. ¡Ay Dios, tengo el volumen muy alto! Ok, me dijeron que... ¡Oh wow, esta parte no la había visto! ¡Oh de mí! ¡¿Qué será de mí?! ¡Somos nosotros tres reyes! ¡Os lo imploramos! ¡Liberadnos! Anteriormente los cuatro gobernábamos juntos, pero al parecer el caballero... ¡Oh! ¡Mis diamantes! ¡Mis gemas! ¡Debéis decirme si están bien! ¡Oh! ¡Pobrecitos! ¿Este es no es el de los puzles? A mí me arrestaron por crear un puzle sin licencia. ¡Yo jamás volveré a crear una sopa de letras, lo prometo! ¡Pobrecito! ¿Y este guardia? Como no quiso luchar contra vosotros, me encerraron. ¡¿Cómo podría?! ¡Parecéis mucho más majos que el rey! Ok, ¿y estos? Nosotros los animales solíamos estar solos en estas jaulas, pero ahora hay tanta gente que nos encantaría volver a los viejos tiempos. Cuando solo estábamos nosotros en estas jaulas mugrientas. ¡Pobrecitos! Bueno, me dijeron que me hizo falta un objeto en una de las salas que se muestran en el capítulo pasado. Así que en cuanto salgamos de aquí, vamos a ir ahí. Muy bien. Este ascensor debería sacarnos de aquí. Podría tardar un rato, así que... ¡No! Pónganse cómodos. Oye, Ralsei, el padre de Lancer, el rey, ¿sí? Cuando lo conozcamos, ¿crees que tendremos que... hacerle daño? ¿Susie? Quiero decir, podría aplastarle con facilidad, pero... Sé que eso no es lo vuestro. Vuestro rollo es más del estilo de, ah... charlar como perdedores. Y pensaba que quizás, y solo quizás, yo también podría hacerlo. Susie, ¿te refieres a que quieres intentar actuar? Bueno... Susie, nos encantaría que actuases con nosotros. Y no te preocupes, nosotros estaremos ahí para ti. No tendrás que preocuparte de nada. Bueno, está bien. Ok, al menos ya sabemos que Susie ya va a actuar, así que algo es algo. Oye, Ralsei. ¿Susie? ¿Aún tienes pensado... hacer esas tartas? ¿Y tú aún sigues pensando en meterte conmigo? Bueno, si no me queda más remedio, entonces podría. Pues si lo consigues, te prepararé todas las que quieras, ¿está bien? Como si pudieses preparar tantas, colega. Ok, parece que llegamos. Bueno, ya hemos llegado. Oye, Cris, espera un segundo. Dime. Sabes, he estado pensando que... Quizás sería más fácil salir de aquí si todos nos llevásemos un poco mejor. Así que la próxima vez que luchemos contra un enemigo... Si me dices lo que tengo que hacer, te haré caso. Ok. Pero ya sabes, no me hagas hacer nada estúpido. O vuelvo a ponerme a reventar cabezas. ¿Queda claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Cris. ¿Sí? Cuento contigo, ¿vale? De acuerdo. Susie se ha unido al grupo de verdad. Ah. Bueno, salimos de aquí y... Ay, bien, punto de guardado. Genial. Guardar. Alguien me dijo que... Podía ir a un piso. Ajá, a este. Que aquí iba a haber alguien. Vamos a ver qué hay. Antes de ir por el... Por el DC que... Que me dijeron... Ay, no inventes. Si es quien creo que es. Ay, Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, je, je, je! Tan solo, tan solo me hay. Más ellos. Aquí. Tres visitantes del interior. ¿Quiénes sois, muchachos? Encantado de conocerte. Soy Rai... Soy Ralsei. Este es Cris y... Bueno. ¿Qué puñetas estás haciendo aquí? Soy inocente. Inocente. Solo quería jugar un juego. Un juego. Pero los aburridos reyes encontraron tal diversión como una molestia. Como castigo, ansiaron aprisionar mi cuerpo. Pero soy rápido, rápido, listo, listo. Fracasaron en su intento y acabaron encerrando a toda su raza. Construyendo una prisión alrededor de todo el mundo. Ahora, yo soy el único libre. ¿Eh? ¿El libre? Pero si eres claramente el que está entre rejas. Desde mi punto de vista, ese no parece ser el caso. La... La Iners. Bueno. Parece que no necesitas ayuda, entonces. No tiene por qué. La soledad es mi única acompañante. Es mi pequeña libertad. Así que... ¿Os gustaría jugar un juego conmigo? ¿Migo? Os enseñaré lo que significa ser libre. ¿Cómo vais a rechazar cuando ya estáis jugando? Oh, fuck. Si es quien creo que es. Aquí detrás de estas rejas está Jeebo. Chicos, de verdad, en serio. ¿En serio quieren verme sufrir peleando contra él? Si bien saben cómo me costó la pelea contra Omega Flowey y quieren que me enfrente a Jeebo. Ay, Dios. A ver, ¿qué pasa si le digo que jugar un juego? Encontrad una llave y os daré la libertad. ¡Libertad! La llave está oculta, la de los ojos. El viejo tendedero conoce un secreto. El viejo tendedero. Se refiere a Sean. Pues, chicos, si... Miren, les voy a hacer un trato. Bueno, si el video tiene mucho apoyo y antes de irnos contra el rey, voy a enfrentarme a Jeebo. Lo voy a intentar aunque sea. Pero solo si el video tiene mucho apoyo hasta entonces. Así que, ya saben. Ascensor hacia la prisión. Anteriormente conocido como ascensor hacia el sótano que resulta tener muchas celdas. A ver, voy a ver si puedo... ¡Ah! No, 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 no. Voy a ver si puedo salir de aquí. Sí, sí puedo. Genial, genial, genial. Para ir por ese objeto que me hizo falta. Y me dijeron que el cofre que yo había visto... Que estaba por acá... A ver, esta sala era la que me dijeron. Así que... Vámonos por aquí. Eso es. Eso es. Exactamente, es aquí. Me dijeron que por aquí estaba ese... ¡Ay! ¡Au! Ahora tenemos que seguir a esa figurita. Y aquí está. No soporto a estos pájaros. Soy el original Stalwalker. Ok. Ahí está el Stalwalker. Pero me hace falta un objeto que no sé si está por la... Por la habitación... Una habitación más atrás. Ahorita lo checo. A ver, a ver, a ver. ¡Gris! ¡Avanza! Es que quiero ver si puedo alcanzar al monito. Creo que lo tengo que alcanzar. ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Se me fue! A ver, voy a checar por la habitación que está hacia atrás. Porque... ¿Se acuerdan del cofre que no podía abrir? Pues ya me dijeron más o menos cómo abrirlo. Pero no sé si era por aquí o era por otro lado. Ah, no. Si es por aquí. A ver. Voy a checar. Porque aquí, justo en la otra computadora, tengo los comentarios. Ese cofre para obtenerlo tienes que ir por la izquierda abajo y buscar un camino. No, obtenlo porque es importante. Ok. Entonces sí o sí tengo que conseguir ese cofre. Por la izquierda y luego hacia abajo. A ver. Ahí. Y me dijeron que buscara un camino. A ver, a ver, a ver, a ver. Que buscara un camino. A menos que el camino esté por aquí. ¡Ah, sí, sí estaba! ¡Uh! Genial. A ver, ¿y por acá? No hay nada. Ok. ¡Ahí! Ah, bueno. En fin. A ver. Actuar. Todos vamos a soplar. Que... Susi. A ver, ¿cómo hago que Susi actúe? Bueno, Susi, tú defiende. Pulsa Z. Dale, 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 dale. Que Susi defienda porque también... ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Por eso mismo. Por lo mismo de que no soy muy buena. Piedad. Piedad. Y piedad. Bien. Así está más fácil. Piedad y piedad. Listo. Ahora pasamos por arriba. Y aquí está el cofre. Más abierto el cofre del tesoro. Dentro hay llave rota B. Llave rota B ha sido añadido a objetos clave. En serio. Sí quieren que me enfrente a Jibu, ¿verdad? Pues ya ven la condición, chicos. Si quieren ver mi pelea contra Jibu, van a tener que darle mucho apoyo a este video. Y a los demás que vienen más adelante. Así que, por favor, ya saben. A ver, nos deshacemos de estos conejitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Aju! ¡Ah! ¡Ramsay se murió! Chale. Ok. Eh... Piedad. Piedad. Aguas. Aguas. ¡Ay, ay, ay, ay! Listo. Ahora sí, nos vamos. Y vamos a seguir con la historia principal. Todavía no vamos a ir a ver a Sean, porque ya a partir de aquí ya sé cómo conseguir la llave para lo de Jibu. Solo que no me acuerdo muy bien. Tengo que volver a buscar los tutoriales para ver, pues, cómo hacer eso. En cuanto haga eso, pues, ya... Ya, pues, consigo lo que me haga falta. Vamos por aquí. ¡Au! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! Ok. Necesitamos guardar. Necesitamos guardar. Si no, nos vamos a morir. Ándele. Aquí. Guardamos. Bien, ahora sí. Recuperamos todo. Nos vamos por acá. Y ahora sí. Nos vamos directito al castillo. Derechitos. Y listos. Ya estamos aquí. A ver. ¡Ay! Ok. Me va a ver de todas formas. Así que, adelante. Rudin Rangers aparece entre destellos. Rudin Rangers. ¡Ah! ¡Puedo hacer que Susie halague! Ok. Halagar. Y Ralsei, tú defiende. Dice a Susie que halague a los enemigos. Eh. ¿Lo dices en serio? Eh, sí. ¿Qué tiene de bueno alguien que intenta matarnos? Oh. Susie, si no sabes qué decir, ¿por qué no intentas decir algo que te gustaría que te dijeran a ti? Se te permite ir al día del sándwich de jamón gratis de nuevo. ¡Nadie me había dicho eso nunca! ¡Ja, ja! ¡Aaah! Aguas, aguas, au. Algunos son rápidos. No, no entiendo. A ver. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Actuar. Halágalo otra vez. Y tú dale piedad al otro. Susie, halaga al enemigo. Genial. Parece que queréis matarme. Nadie me ha dicho eso nunca. A ver. Aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Esto está relativamente fácil. ¡Uh! Ok, ok, ya. Dale, piedad. Tú defiende y tú defiende, por si acaso. ¡Bien! Oye, Susie lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bastante bien. Vamos a curarnos. Me hace falta comprar una defensa para Susie, porque creo que Susie es la única que no tiene defensas. Tiene la carta ámbar. Lazo blanco. Me hace falta comprar más defensas, ¿eh? Sinceramente. En fin. A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué es esto? Habitación de Rudín. Sí, esto es una puerta. La música es un poco extraña aquí, ¿eh? Oye, pero si eres tú. Eres el liner pacífico. ¡Guau! Si hasta has tomado a esa bestia que nos atormentaba. ¿Bestia? ¿Cuál bestia? ¡Oh! Incluso has enseñado a esa bestia a hablar. Ten. Un chocodiamante. ¿Has conseguido un chocodiamante? ¿Qué es un chocodiamante? ¿Es para curarme o qué? A ver, chocodiamante. Es bastante pequeño, pero a algunas personas les encanta. Sí, parece que cura los puntos de vida. Ok, a ver qué hay aquí. Parece una foto familiar. Un simple diamante. Riquezas normales y corrientes. Admiradas de una fuente legítima. Hemos vendido nuestras camas para sustituirlas por tesoros. Me duele la espalda, pero mi vida nunca ha sido mejor. ¿En serio? A ver, vamos por aquí arriba. Aquí hay unas escaleras. Y allá hay un ascensor. Ahora vamos a intentar... Ir por el ascensor de arriba. Bajamos. Ahora por acá. Y por acá. Genial. A ver, ¿qué hay aquí? Ascensor a la última planta. Actualmente te has quedado en la última planta hasta que alguien lo use. No puedo usarlo. Ok. Aguas. Cuidado. Bajamos. Ahora por aquí. Y listo. Lo esquivamos. Genial. A ver, vamos por arriba entonces. A ver... Oh, fuck. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se hace esto? Aquí. A ver, vamos por abajo. ¡Primero! Ok, hay un cofre aquí. Genial, genial, genial. Has abierto el cofre del tesoro. Dentro hay... Sandfish treble. No puedes llevar más objetos. Ah, tengo mucho... Tengo mucha cosa. Meta a revivir. Galleta lancer. Chocodiamante. Caramelo oscuro. Pues actualmente no lo necesitamos. A ver, voy a dejar eso así. ¿Qué es esto? Baño del castillo. Retrete real. Actualmente ocupado. Ok. Ahorita vengo por el sándwich ese. Por arriba. Vamos, 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 vamos. Por arriba. Ok, hay pinchos. No podemos pasar. Seguimos esto. Y... Bien. Pasamos. ¿Hola? Oh, fuck. Así que unos gusanos han decidido salir a juguetear. ¿Y este quién es? ¿Quién anda ahí? Necios. ¿Hola? Soy Roxul Scard. Pocestro mayor adversario. Habéis conseguido atravesar todos esos ar... Arce ti... ¿Cómo? Arce tijaneamientos. Qué raro habla este tipo. Pero los susodichos fueron creacionados por completos alfiñiques. Ahora, templaos para el más poderosísimo puzzle que vos... Vosestras vidas. Retroceros. Gusanos. ¿En serio? Una simple caja y un botón. Pues mira. ¡Maldita! ¡Sea! ¿En serio? ¿Qué tipo tan más raro? ¿En serio? Me imagino que con esto ya podemos pasar. Eso espero. A ver, arriba. Sí, ya, ya podemos. Oh. A ver, vamos por acá primero. ¡Ajá! Bueno, ya me lo quito de encima de una vez. Hatties. Jefas bloquean el camino en silencio por tres. Hatties, jefa. ¡Ay, no, no, no! ¿Coquetear? A ver. Eh, Ralsei, tú defiende. Recuerda a Susie que coqueteé con el enemigo. ¡Ni de coña! Oh, Susie, no pasa nada si no sabes cómo. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Ese no es el problema! ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Te vas a enterar! ¡Listillo, observa! Eh. Esto, eh. ¿Pasáis por aquí a menudo? Hattie, jefa, se siente incómoda y se va. Oye, vuelve aquí. Deja que coqueteé contigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! A ver. Sigue coqueteando. Y tú, defiende. ¿Por qué no necesitas que coqueteé con el enemigo? ¡Paso! Veamos cómo lo hace Ralsei. Si no hay más remedio... Hattie, tu belleza es simplemente trascendental. Tu pelo parece una cascada de... Espera. ¿Tienes pelo o...? Hattie, jefa, se siente incómoda y se va. ¡No! ¡Oh, no! ¡Espera! No era tan fácil, eh. ¡Ay, no inventes! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Primera vez que puedo hacer eso! Seguimos coqueteando y... ¡Oh, Dios mío, Cris! ¡No puedo! ¡Hazlo tú! Sueltas palabras bonitas. Los enemigos se sienten locamente enamorados. A ver... ¡Aca! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Piedad. Defiende. Y defiende. ¡Bien! Es muy gracioso ver a Susie intentando coquetear. A ver, hay escaleras aquí arriba. Pero quiero ver qué hay del otro lado. No puedo pasar por aquí. A ver, pues vamos del otro lado. ¡Ah! O sea, enfrento a uno y ya se quitan todos. A ver, hay una habitación de corazón. Hattie te mira con amabilidad. Sus transgresiones contra las Hatties han sido perdonadas. Parece que Hattie vendió todas sus gemas y las reemplazó por camas. Parece que duerme extremadamente bien. ¿En serio? Ok. Cada quien con sus cosas. A ver. ¡Ay! Lo esquivé y no sé cómo. No sé cómo lo esquivé. Vamos por arriba. Ok. A ver. Por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Seguimos. Ok. No podemos pasar por aquí. Pasamos por acá. Por arriba. Vamos, 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 vamos. Por aquí. Eso es. ¡Ay, no! Otra vez este tipo no. Hola. ¡Ya, ja, ja! ¿Realmente pensasteis que eso era todo lo que poseía? Erróneo. Es la hora de que sintáis mi poderio real. Contemplad mi puzzle definitivo. Enguardiaciones. En serio, eres el peor creador del puzzles del mundo. Dale, Chris, empuja. No tienes nada mejor que hacer, Roxoskart. Ingenuos gosanos. Ese no era el... Ese no era en no realidad mi puzzle definitivo. Tengo en mi posesión uno mucho mejor, justo aquí. Esto... ¿Podemos verlo? ¡No! Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida, ¿verdad? En fin. A ver. ¡Oh! A ver. Es un árbol para fiestas. Hattie es la segunda miembro del grupo. Es la curandera. Estaba a cargo del caterín de la fiesta. Desafortunadamente, la tarta se encargó... Se encargó... Que encargó fue destruida en algún lugar del campo. ¡Ay! Soy el primer miembro del grupo. Soy el encargado del DPS. Darle a la pista sonora. ¡Oh! Déjanos tu chaqueta para tirar la reteta. ¡Ja! El cual no tenemos. Prueba las bolsas de béisbol. Las bolas de béisbol. ¡Sí! Ahí te... Ahí te atragantes. ¿Les gusta comer deportes? Luego jugamos al twister. Pero no nos estorbes. Perdemos jugando solas. Es un radiocassette. Está sonando música de club. Ok. Es una pelota de béisbol gigante para fiestas. ¿Y esto qué es? Es una cama para tres personas. O para una persona con tres cabezas. Ok. Escaleras arriba. Acá hay otro punto de guardado. Y veamos. Tenemos una tienda. Genial, 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 genial. A ver. Pero quiero ver aquí primero. ¿Qué es esto? Ok. Es un agujero. Presumiblemente cavado por diversión. Una bicicleta ha sido arropada con cariño en la cama. ¡Ah! ¡Esta es la habitación de Lancer! Ok. A ver. Vamos a la tienda. Roxo's card. Bienvenido a mi tienda. Gusano Ingrato. A ver. Vamos a comprar. ¿Esto qué es? ¡Ah! No tengo espacio. Hacha valor. Ok. A ver, a ver, a ver. Vamos a salir. Y vamos a liberarnos un poquitito de espacio. Aunque no sé si puedo comprar el hacha. Ok. Sí puedo. A ver. Vamos a comprar un hacha valor que parece ser para Susi. Buffet elegante. Que me imagino si está bien para Defensa. La carta Ámbar. Bueno, vamos a comprar una y vamos a comprar otro. Y listo. A ver, ¿qué te puedo vender? Empeñar objetos. A ver. Meta Revivir. No, eso me lo quedo yo. Quiero vender el fragmento de brillo. Listo. Le vamos a salir. Y... Ahora sí. A ver. Ajá. A ver. Le cambiamos esta por esta. Y tenemos otra carta Ámbar. Bufanda Roja. Buffet elegante. Ajá. Lazo blanco. Y no tengo más defensas. Tengo que comprar más. Brillete Metal. Lazo blanco. Compraré otra carta Ámbar. Pero nomás para que Ralce y tenga... Tenga más defensa. A ver. Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Una cosa es que... Creo que toda la defensa... La tiene Cris. Ahora vamos a intercambiarle... Uno de estos... A Susi. Por la carta Ámbar. Mínimo así le subo un poquito la defensa. Y a Cris le pongo la carta Ámbar. Ok. Creo que así estamos más o menos bien. Vamos a guardar. Y vamos al ascensor de aquí. O hay unas escaleras más arriba. A ver. Vamos por aquí. Ya es suficiente, gusanos. Otra vez tú. Es en serio. Habréis trasposeado en los puzles que de hasta que este servidor, pero en trifulca voces no poseís posibilidad alguna. Adelante, truanes templados para batallar contra... Otra vez esta cosa. Lo que se estime que sea esta cosa. ¿Eh? Es el enemigo de antes. Pero su corona es diferente. Es exactamente igual. ¡Extasiadamente con mi corona de controlaciones! Puedo controlar a cualquier forma de vida circular. ¡Oh no! Parece que está sufriendo. ¡Pero si está exactamente igual! Sí, la corona de controlaciones es dolorosa. Mas, con certeza, esta criatura sentirá alivio cuando observe las cantidades de dolor que vosotros sufriréis. Ok, a ver, actuar. ¡Ah, espera! Susi tiene una idea. Ok, vamos a intentarlo. Susi, ¿quieres actuar? ¡Oh! ¿Qué se te ha ocurrido? Ah, bueno. Como lo digo... Como que te necesito. Sin problema, Susi. Yo te ayudo. ¿Quieres disculparte por lo de antes, verdad? Nah, solo necesito que te quedes quietecito. ¿What? Gris, tenemos que quitarle esa corona de la cabeza. Ayúdame a lanzar a Ralsei. ¡Ay, pobrecito! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Púlsase para determinar el ángulo. ¡Ah! Ok, ok. Creo que la idea de Susi puede funcionar. Pero no estoy segura. A ver. Una. Dos. Y... ¡Tres! Bien. La corona se ha soltado mucho. Bien, bien, bien. La idea de Susi puede funcionar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lanzamos otra vez. Perdón, Ralsei. Lo siento. Me quiero mucho, pero esta idea es mejor. Una. Dos. Y... ¡Tres! Bien. ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, ok. Estamos bien. Lanzamos. Una, dos, sí. Una, dos. Y... ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Monedita, torrito, damita! Has conseguido. ¡Bien! ¿Algo que decir? Señor. ¡Oh! ¡Brillantoso! ¡Simplemente brillantoso! A este señor le falta un tornillo. ¿Sabía que lograríais vencer gradículos? ¡Gradilocuentes héroes! Pues veréis. Era meramente una amistosa prueba de voces tras habilidades. Más habéis ganado. Y ahora nada se interpone en por el sexto camino. Servidor. Realmente no podría ser una obstrucción menor. Pero tú... ¡Que la fortuna os acompañe, héroes! ¡Qué tipo tan más raro! A ver. Ah... Hay escaleras hasta arriba. ¡Oh! Ok, chicos. Algo me dice que estamos cerca del final. Pero vamos a dejar el capítulo de Delta Run hasta aquí. Como les digo, si quieren que me enfrente a G-Bull. Por favor, denle mucho apoyo a este video. Y la siguiente semana vamos a intentar enfrentarnos a G-Bull. Si me desespero y no puedo, voy a dejar la pelea a la mitad. Así que no esperen mucho de mí en esa pelea. Así que chicos, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. En un rato más van a tener un episodio más de Pokémon Rubio Mega. Así que no se preocupen que hoy, como todas las semanas, tienen dos videos los sábados. Así que chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes, umbríos y umbrías. ¡Gracias!